Hola que tal Bueno en este video vamos a hablar sobre Un curso básico para principiantes en Minecraft Estamos hablando en modo supervivencia Que es el modo en que mas me he enfocado Y del cual quiero hablarles un poco En este video No dejamos ninguna configuración Bueno ese es mi estilo de juego, es mi gusto Y en esta forma se los voy a explicar Vamos a ver que mapa nos genera el sistema Bueno, de entrada se ve un ambiente muy bonito Vemos vacas Y vemos acá Nos montamos en esta colina En esta colina nos subimos en la parte alta Para ver como está el ambiente Y donde podemos crear nuestro refugio inicial Les voy a ir hablando En este video vamos a hablar sobre Lo primero es crear una zona Buscar la zona y crear el refugio De hecho lo vamos a hacer básicamente con tierra Que es los primeros pasos Y vamos a crearlo por acá En esta parte adelantare un poco el video Lo acelero Para que no se haga tan extenso Y demasiado largo Les voy a ir enfocando otros puntos Que vamos a ir hablando Entonces vamos a buscar madera luego Que sería el segundo punto Tercero Vamos con esta madera A crear una mesa de trabajo Después de tener la mesa de trabajo Y vamos a tener suficiente madera Para fabricar nuestras herramientas básicas Que sería el cuarto punto Las herramientas que vamos a fabricar inicialmente Es fabricar un hacha Un pico Un asadón Una pala Y una espada Todo esto lo hacemos inicialmente con madera Vamos fabricando rápidamente el refugio Luego nos Debemos De estar pendientes del sol Que no se nos haga de noche Muy rápido Aquí tenemos ya un refugio básico Bueno vamos adelantando Otro punto que vamos a tratar es Después de tener las herramientas básicas Vamos a buscar piedra Bueno en este caso vamos a cortar madera inicialmente Todo esto lo hacemos con la mano Bueno en este caso tenemos un bloque O un cubo de tierra Dos cubos Tres bloques de madera Cuatro Vamos a notar algo más Debemos de estar pendientes Que no se nos haga de noche Porque si se nos hace de noche Nos debemos de meter al refugio Por protección Porque ya de noche Si a noche se empiezan a salir zombies Y algo otro bichos Que son hostiles Y nos van a atacar Después de tener entonces ya en este caso La madera Bueno esto no es más que decoración Me gusta un poco el lugar Que es un poco ordenado Y no se vea tan feo En este caso Ya en este momento Primimos la tecla E Para Obtener nuestro primer logro En la forma en que estoy poniendo los cubos Los bloques de madera Acá en estos cuatro cuadritos Donde dice fabricación Ponemos En cualquiera de los cuatro Podemos poner el bloque O el cubo de madera Luego se ya nos genera Madera refinada Con esta madera refinada Sacamos algunos Bloques de madera refinada Y vamos a generar Nuestra mesa de trabajo Tal como lo puse En los cuatro bloques En los cuatro cubos De fabricación Y aquí ya tenemos Un primer elemento Que lo vamos a estar Necesitando mucho Que es nuestra mesa de trabajo Ya miramos donde la La ubicamos Y tal como hice dos pasos Así lo deben de hacer Para generar nuestra Primera herramienta de trabajo Luego De abajo hacia arriba En este orden En cualquier parte Pero en este orden Vamos a fabricar palitos Fabricamos más Para empezar a fabricar Nuestras herramientas básicas Ponemos acá el bloque de madera Sacamos ya madera refinada Y con esta madera refinada Vamos a fabricar Nuestras primeras herramientas básicas Ponemos en esta forma Ahí puse dos Pero normalmente es uno y uno Lo que pasa es que si pongo dos Y arriba pongo tres cubos Por ejemplo Saco Saco un solo pico Pero si arriba pongo también De a dos cubos de madera Vamos a sacar dos picos Por decir algo ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos Un pico de madera Que es nuestra primera herramienta Luego Ponemos nuevamente Los dos palitos hacia arriba Aquí en forma Ya sacamos el hacha Tal como Lo describimos Es algo muy básico Bueno De paso Les quiero decir Que en esta misma forma Como hacemos los de madera Abajo ponemos palitos de madera Pero en vez de los cubos de madera Ponemos arriba No cubos Aquí No cubos Sino Bloques Bloques de piedra ¿Sí? O adoquín Como se conoce Y vamos a fabricar En este caso ya La siguiente paso Que serían Nuestras herramientas de piedra Y ya evolucionaríamos un poco Y de hecho Las herramientas Nos quedarían ya Un poco más resistentes Bueno Nos falta fabricar La pala ¿Sí? Aquí tenemos la pala Y ya nos quedan Las cinco herramientas básicas Como se dan cuenta No es tan complejo Pero igual Cuando desconocemos Tenemos pala Asadón La espada de madera El pico de madera Y finalmente El hacha de madera Ya con esas herramientas básicas Lo que vamos a hacer Es a buscar Miramos el sol En que En que posición se encuentra Que todavía nos dé tiempo Y no se nos haga de noche Muy rápido Vamos a buscar Más madera Ah no Perdón En este tiempo Vamos a sacar Algo de piedra Que es lo que necesitamos Para fabricar Nuestro horno Buscamos piedra Tres 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 Ya mostré bloques De adoquín O piedra En realidad es lo mismo Y vamos a Vamos a sacar algo de madera De una vez Para tener más madera Y ya con la madera Vamos a generar luego Carbón En este mismo video Más adelante Vamos a mirar Como se hace Bueno aquí Hemos obtenido otro logro Que es logro De madera De leñador Como pueden ver Todavía vemos El sol un poco alto Así que por ese lado No hay problema Todavía nos da Para trabajar Y Como pueden ver Hemos avanzado Ya mucho Aquí vamos a sacar Más piedra Miramos que tipo de herramienta Tenemos seleccionada En este caso Debemos tener el pico Para poder sacar la piedra En el caso de la madera Es el hacha Son cosas muy básicas Pero que a veces No Nos descuidamos Y no usamos La herramienta adecuada Miramos el sol En muy poco tiempo Se nos va a anochecer Y no tenemos todavía El horno Para fabricar Carbón Inicialmente Y poder hacer Las antorchas Para que nos genere Luz Inicialmente Vamos a ver Si nos da tiempo Para Para buscar Ovejas Y Y crear Buscar lana Y crear nuestra Nuestra cama Bueno miren En esta forma Que pongo las piedras Hacia alrededor Aquí En esta misma forma Lo hacen Y vamos a fabricar El horno ¿Sí? Ponemos la piedra O el lado aquí Así en redondo Ya tenemos otra herramienta Básica Que es un horno Y aquí Vamos a fabricar Carbón En este caso Carbón vegetal Porque No sé si lo notaron Rápidamente En la parte de arriba Tenemos carbón mineral El cual vamos a sacar Normalmente Con el Con el pico Tenemos un horno Y estamos generando Carbón Para hacer nuestra antorcha Aquí ya En este paso Tenemos casi Todo listo Ya hemos buscado La zona Hemos hecho Nuestro refugio Hemos buscado Madera Hemos creado O hemos fabricado Una mesa de trabajo Luego hemos fabricado Unas herramientas Básicas Finalmente En el quinto punto Hemos fabricado Hemos buscado Piedra Hemos fabricado El horno Ya se está anocheciendo Como pueden ver Y aún nos falta La cama Y La verdad No me aventuro A salir a buscarla Porque lo más lógico Es que pueda Encontrar Zombies Brujas O cualquier otro Bicho del juego Aquí ya tenemos Carbón Lo primero que vamos a hacer Es a cerrar Nuestra entrada Y vamos a fabricar Vamos a fabricar Una antorcha En este paso Les muestro Cómo se fabrica El carbón vegetal Es algo muy básico Es muy sencillo Después de tener Un horno Y tener madera Ya tenemos Cómo generar Nuestras antorchas Para tener Iluminación O tener luz ¿Ves? Tenemos tres palitos Y tres Bloquecitos de carbón Y en este caso Cada uno Nos da cuatro antorchas En este caso Tendríamos Tres por cuatro Dos Nos queda muy oscuro Y en este caso Pues es un poco incómodo Entonces ya generamos Energía Generamos luz Y ya nos toca esperar A que amanezca En esta parte Yo corto un poco El video Para que no se haga Más extenso aún Porque solamente De anochecer Amanecer Son como siete minutos En tiempo real Entonces Se hace un poco largo Bueno Nos queda faltando Cómo Fabricar la cama Y ya prácticamente Con esto Tenemos un curso Básico De supervivencia ¿Sí? Este es el El principio Básico De todo jugador De toda persona Que se mete En esta aventura Y así vamos Un poco redondeando Ya Ahora solamente Es esperar Que se amanezca Para salir A buscar nuestras Bueno A buscar ovejas Para Para poder Crear una cama En esta parte Ya está amaneciendo Vamos a ver Donde encontramos Ovejas cerca Porque solamente Escucho Por ahí Vacas Bueno Esto es una mañana Bonita No está lloviendo Porque a veces Amanece Cayendo tempestades Como si fuera Todo muy natural Muy real Vamos a cortar Algo más De madera Porque también Me gustaría Fabricar un baúl O un cofre Donde vamos A guardar Nuestras cosas Entonces Sacamos madera Como pueden ver Con el hacha Ya podemos sacar Muchísimo más rápido Los bloques Vamos a buscar Arriba Donde encontramos Las ovejas Buscamos unas Debemos de buscar Tres ovejas Para poder fabricar Vamos a A crear Más Bloques De madera Bueno Aquí ya Tenemos su función En esta misma forma Como hemos fabricado El horno Ponemos Los cubos O bloques De madera En este caso Ya no son de piedra Sino de madera Y vamos a fabricar Un baúl O un cofre Si Un cofre Para poder guardar Nuestras herramientas Y no andar Con nuestro inventario Vamos a ubicarlo Acá Y ya Tenemos Prácticamente Un kit De inicio Muy muy completo Esto es carbón Carbón En este caso Que sacamos De las rocas Con un pico Mira allí Allí hay ovejas Así no No nos gusten Pero debemos De sacrificarlas Sacrificamos Matamos Tres ovejas De las cuales Vamos a sacar Carne Y vamos a sacar La lana Que necesitamos Para fabricar Nuestra cama Aquí es importante No importa El color De la lana Puede ser Lana blanca Puede ser Lana gris Puede ser Lana negra Matamos Esta otra oveja Suena un poco cruel Pero lo necesitamos Para la supervivencia Tenemos ya Los tres Los tres bloques De lana Si Tenemos dos blancas Y una gris No importa el color Da igual en realidad Y ya tenemos Como fabricar Nuestra cama Bueno Ahora fabricamos Nuestra cama Y ya con esto Tenemos lo que es Un kit inicial Muy básico Pero esto es El inicio De todo Aquí ya comienza Una gran aventura Y ya toca Es explorar Nuestra zona Y mirar A ver si encontramos Ya aldeas Y este tipo de cosas Que ya es mucho Más avanzado Pero Solo quería Quería enfocarme En esta parte básica Inicial De Bueno Limpiamos un poco Porque no me gusta mucho El desorden Y que todo esté sucio Lo otro es que Si yo fuera A jugar en esta partida En este mundo Que he creado No me quedaría En este puntito Donde Donde he fabricado El repugio inicial Aquí miramos Como ponemos la madera Debe estar en forma horizontal No importa que sea En el medio O abajo Pero que esté En esta misma forma La lana Siempre debe ir arriba Para fabricar Nuestra cama Si Acá Bajamos Como pueden ver Igual se fabrica la cama O sea Igual la podemos sacar E igual de arriba Siempre los cubos de madera O los bloques de madera Ya refinada Deben de ir abajo Los bloques de madera abajo Y la lana arriba Aquí antes de que se me haga Ya muy tarde el video Que ya se va Acabando el tiempo Ponemos la cama Pero Miren la parte de arriba Y la parte de abajo Creo que está un poco reducido Entonces Debe de haber bajado Un nivel más El piso Bueno Esto va siendo todo Si le gustó el video Suscríbete Apóyanos Y Vamos a continuar adelante Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!